La Ciudad de México es el destino número uno, según quién, bueno, según una reciente publicación de la revista National Geographic. La Ciudad de México encabeza la lista de los destinos más emocionantes para visitar en este 2019 a nivel mundial. La revista especializada en viajes, pues, menciona que la principal razón para visitar la ciudad, ¿cuál es? La comida, glotones. Cómo no. Tienen toda la razón. Y la verdad es que, bueno, la revista resalta el trabajo de los chefs y de los tortilleros que rescatan tradiciones y el sentido de orgullo por todo lo que es mexicano. En segundo lugar, en esta lista aparece la Amazonia peruana. Yo todavía no tengo el gusto de ir. Es espectacular. Es espectacular. El río Urubamba y toda la zona. Bueno, el río Urubamba es el inicio del río Amazonas en Perú. Y toda esa zona de Perú, llegando a Cusco y toda la parte de Paracas, es de verdad impresionante. Y la gastronomía. Deliciosa también. Mira, hasta se te hizo agua la boca, Carlos Sultano. Mira nada más, pues cómo no. Bueno, en segundo lugar, la Amazonia peruana. Tercer lugar, Fangshuan en China. Cuarto lugar, Dakar en Senegal. Y en quinto lugar está Dordogna en Francia. Mira qué bonita se ve ahí la Ciudad de México. Tu primer lugar, ¿eh? Robbie Williams. Es que lucía la camisa, acuérdate que la camisa es lo que lucía. Era el contraste, era el contraste. Qué buena noticia, ¿eh? Buena noticia para la Ciudad de México. Y solo falta, de verdad, ahora, yo me quedé en estas vacaciones en la Ciudad de México. Salir a caminar en puntos turísticos. De verdad, está retacado de extranjero. Da gusto ver tanto extranjero en nuestro país y más en nuestra ciudad.